Nos acompaña Tomás Vera Mendoza, un famoso coleccionista de objetos cubanos, que además es una fuente de consulta para los cubanólogos y además un proveedor increíble para las películas de temas cubanos aquí en el sur de la Florida. Te damos la bienvenida al programa, bienvenido. Gracias Camilo por la invitación a tu programa. Bueno, estamos rodeados, los que tienen mi edad por ejemplo, estamos representados en todos estos objetos que tienes aquí, es una cosa increíble. Así que cuéntanos, ¿cómo te empieza esta fiebre por coleccionar objetos cubanos? Bueno, yo empecé a coleccionar en el año 98 cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Primero fue un poco de nostalgia, después más adelante me di cuenta que había objetos que yo hacía comentarios a otras personas que no eran cubanos sobre el tema de Cuba y no entendían, por ejemplo, el calentador de agua, el fogón de resistencia, claro, y entonces decidí. Esto estaba presente en muchísimas casas cubanas. Sí, cómo no. Entonces de esa manera pues sigo coleccionando otro tipo de artículos para enseñarle a los demás. Pero bueno, tienes el radio juvenil 80, tienes este ventilador, que esto es una joya de la historia cubana. En todas las familias cubanas podían tener este ventilador que no echaba ningún aire, pero bueno, era un símbolo, el órbita, ¿no? Se llamaba el órbita. Increíble. Y en esta pancarta que tenemos aquí, tenemos cosas increíbles ligadas a nuestras vidas. El expediente acumulativo del escolar. Esto era casi un cuéntame tu vida que nos hacían desde que entrábamos en preescolar y allí iban todas las sanciones que te ponían, todas las cosas, todos los errores que cometías y que te llevaban inclusive a que no te dieran la carrera universitaria. Esto, este tenedor y cuchillo, que era una forma de pescadito, ¿no? De pececito. Esto era la base del campismo. Esto era increíble, este cuchillito. Y esta vitanova, ustedes saben lo que es esto. Esta es la salsa por excelencia para las pastas cubanas. Esto era ir a la pizzería, había que comer vitanova de cualquier manera. La libreta de abastecimiento, las galletas pinocho, Dios mío. El desodorante en tubito, esto era increíble. El desodorante en tubito que era base de alcohol y que se evaporaba y se convirtía en una pastica en algún momento. La jabonera, los rolos, diferentes marcas de cigarros. ¿Qué más tienes? Cuéntame. Bueno, en fin, tengo un cuarto lleno de objetos cubanos. Tengo además las monedas, los billetes, sellos. Cuéntanos de esto, esto que estoy tomando ahora en mis manos. ¿Qué es esto? Oh, ese es el proyector. Eso nos recuerda, por lo menos a mí, la infancia, cuando era pequeño, que nos sentábamos en el piso, en casa de mi mamá, y poníamos una sábana blanca en la pared. Los muchachos nos sentábamos a ver las películas, que por cierto, ya hay una película ahí. Las películas que eran además a base de fotos fijas, no eran tan películas. Sí, de fotos fijas, correcto, sí. Y otro objeto de la infancia que era imprescindible era este. Esto era increíble, porque esto era para ver diapositivas, pero de una en una, ¿no? De una en una. No vayan a creer. Y siempre las diapositivas eran ciudades de la Unión Soviética, construcciones de la Unión Soviética. Era un fenómeno. Pero bueno, era la forma que teníamos de entretenernos. Ahora, si hablamos de las frustraciones de Cuba, de los jóvenes cubanos, esta era la frustración mayor. Esto. Correcto. Esto, señores, esto era increíble. El Kiko plástico, era un zapato hecho de plástico completamente, y las chancletas cañero o varadero, le decían también, que era casi un castigo ponerse esto en los pies. Sí, por eso está en mi cosilén ahí. Ah, ¿tienes el tubo de mi cosilén? Sí. Que era el talco que había que echarse en los zapatos para combatir el hongo. Pero este también, este es el talco que usaban todos los cubanos. Sí, brisas. Este es el Johnson & Johnson de los cubanos, era brisa. Esto era increíble, también de malo. Sí, como no. No era nada bueno. Cuéntame, ¿las personas te han contactado por esta colección? ¿A dónde has participado? Sí, he tenido la suerte, como por ejemplo, hoy en día de hoy, que usted me ha invitado también a otros diferentes programas, y también he tenido la oportunidad de cooperar en el cine, específicamente con la película El Caballo, y quiero agradecerle a Lilo por eso, porque me dio la oportunidad. Sí, como no. Miren lo que tenemos aquí, señores. Este es el perfume Moscú Rojo. Este era el perfume que podían tener las personas en Cuba. Gracias por ver el video.